Hola, soy Enric Montefusco y esto es Singing in the Cave. Por montañas planeamos en silencio y escuchamos las canciones que van a sonar el día en que muramos. Ah, 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 ah Ah, 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 ah Por montañas Planeamos en silencio y escuchamos las canciones que van a sonar el día en que duramos Ah 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 Realmente el marco es increíble, la relación con el público y la respuesta ha sido inmejorable, en ese sentido es todo bien, todo bien en realidad, muy bien. Sabía que sería guay y lo ha sido. No sé, yo sabía que anaba a ser mágico, pero ha sido más mágico del que pensaba. Funcionar en este tipo de concert, en este tipo de espais, en esta acústica, es algo catártico casi, es una experiencia espectacular. Que diga, diga lo que diga, diga lo que diga Es muy bonita. En ese sentido, lo disfruto muchísimo más que ir a cualquier festival, aunque haya cien veces o mil veces menos gente, ¿no? O sea, para mí el valor no está en el volumen, sino en la calidad y este sitio es incomparable. Mira mamá sin suerte, mira mamá sin suerte Por una parte, el sitio aporta al concierto y al revés, es, no sé, muy interesante. La primera vez que oí en unos temas, yo creo que tengo experiencia suficiente como para saber cuando algo gusta o algo no gusta o algo ni fu ni fa. Y he tenido la sensación de que estaba bien, de que llegaba. Eso nuevo que se oía por primera vez estaba llegando y que había ganas de volverlo a oír y de oír más. Y creo que esa es la sensación que me llevo en ese sentido de relación con el público. De que tenemos ganas, creo, tanto yo como ellos de repetir y de hacer ya un repertorio nuevo completo. A veces sí hay la sensación que hay algo más, incluso que este silencio prende forma. O sea, en la parte de la barca pues el entorno es chulísimo. Pensar que era una idea pues arriscada, la verdad, porque es conseguir en desvirgar un espacio que nadie pensaría que podíamos tener música en directo desde ahí, la verdad. Tanto por una parte ves las cuevas con otros ojos como también estás viendo el concierto y todo se retroalimenta. Es muy íntima y es una oportunidad para los espectadores y para los artistas. Vamos, recomendaría fervientemente. Una experiencia maravillosa. Muy bonita, muy diferente a lo que esperas cuando vas a ver un concierto. Muy tan riquidora. Una idea muy chula. Es una cosa única, es un entorno único. Inolvidable. Yo creo que al final hacer un concierto es intentar generar una experiencia propia y también para la gente. Tener la oportunidad y la suerte de realmente ayudar a generar una experiencia difícil de repetir o irrepetible directamente tanto para el músico como para el espectador. Yo creo que es un lujo. Me voy a inventar un plan para escapar al fiel adelante. En que voy a inventar un plan, y me voy a inventar un plan para escapar al fiel adelante. M.